Centenares de niños y adolescentes se desplazaron este domingo a los campos de entrenamiento del equipo de fútbol local Seattle Sanders para recibir a la selección argentina entre gritos de Messi, Messi, Messi. La albiceleste, que despierta una alta expectación en cada ciudad estadounidense que visita esta Copa América, realizó el domingo por la tarde su primer entrenamiento en Seattle, donde el martes se mire a Bolivia después de estar cuatro días en Chicago, donde golpeó a Panamá por cinco a cero con tres goles de Lionel Messi. Marco Rojo, jugador de la selección argentina, evocó ante los periodistas uno de los goles que el viernes anotó la pulga. Yo la verdad que en ese momento estaba en el área y el jugador de Panamá le decía al compañero que iban a hacer jugada, que iban a hacer jugada, yo caí tranquilo que va al arco, le digo. Muchos hinchas incondicionales se desplazaron hasta los campos del Seattle Sanders como Cintia, una canadiense, hija de Argentina y de un ecuatoriano. Pero mis dos padres me enseñaron que nuestro primer amor es siempre para la selección argentina, entonces yo siempre estoy alentando desde que fui bebé, siempre tuve la camiseta argentina y es el único amor que yo tengo. Argentina ya está clasificada para los cuartos de final del torneo y salvo catástrofe como primera del grupo D. Argentina. 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 Argentina.